¿Qué tal mis canchitas locas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo videazo de P.K.X.D. Chicos, un reto de 1200 likes para el próximo video Y chicos, por el día de hoy, oferta especial Tienes 3 segundos para darle like Para que te puedas ganar una máxima calificación en tu próximo examen 3, 2, 1 Ya dejaste tu like ¿En serio? Entonces, el próximo examen vas a sacar una máxima calificación ¡Sí! Así que chicos, comentemos con el video ¿Qué tal chicos? Ahora sí comenzamos con el video del día de hoy Pero no podemos empezar sin antes sacar a la mejor mascota del mundo ¡Odiyudior amigo! ¿Cómo estás el tiempo? Miren que hermoso, que precioso Bien sensual, bien facherito como siempre Oye, tienes un sombrero de unicornio No lo había visto Me encanta, me encanta Bueno, Odiyunior ¿Tú sabías que próximamente vas a fusionarte con tus hermanos gemelos? ¿En serio? ¿En serio que no lo sabías? Chicos, chicos Odiyunior no sabía que tiene gemelos En que en realidad Odiyunior Tú tienes trillizos Él y otros dos de Odiyunior se van a fusionar próximamente Para formar el Odiyunior oficial Así que chicos Así que chicos, el día de hoy les traigo chismecito, chismecito Y teoría súper genial de la nueva actualización chicos Como ya saben, acaba de aparecer la tercera fase del evento de archivos chicos Así que ustedes saben que Admin estuvo desaparecido Pero justamente en el video que acaba de lanzar PKXD en esa animación Logramos ver la aparición de Admin Después de que comenzó el evento Por primera vez aparece Admin Pero eso no es nada chicos Porque supuestamente lo vemos entrar a una sala que está totalmente llena de memorias Todos sus memorias, todos los fragmentos de memoria están en toda esa sala Pero chicos, la pregunta es ¿En dónde se encuentra ese sitio? ¿Dónde está Admin? ¿Por qué está ahí? Pues chicos, yo he visto varias teorías chicos Y juntando videos antiguos de Admin He sacado una teoría muy genial chicos De dónde está ubicado el escondite O más bien, dónde se encuentra Admin en este preciso momento Y chicos, miren Aquí está chicos Ustedes han visto Esto ya lo conocemos desde hace bastante tiempo El sitio misterioso debajo de la isla Algo que nadie se explica para qué sirve Cuál es su propósito Nadie sabe, nadie entiende Para qué sirve esa mini isla Que está debajo de la isla de la plaza central Pues chicos, aquí nada más y nada menos Es donde se encuentra Admin ¿Saben por qué chicos? Porque si vemos un video anterior de Admin Podemos observar que Admin abre un portal Para poder llegar a esta zona Donde nadie tiene acceso Nadie ha podido ingresar jamás a esta zona Y es uno de los misterios de PKXD Que aún sigue sin resolverse Así que chicos, yo creo que dentro de esta isla Aquí adentro está todo Todo, todo, todo Todo lo que los fundadores nos han dejado Chicos Aquí está el secreto De la creación de PKXD Ahí está toda la información De cómo se fundó Quién lo creó Quienes son los que Los que crearon todo este universo Y sobre todo ¿Qué es lo que había? Antes de que PKXD sea creado Chicos Esto está muy genial Y miren chicos Vamos a ver juntos Vamos a ver juntos Y vamos a analizar Parte por parte Este video que acaba de ser lanzado Chicos Porque tiene misterios Que los tenemos que ver Con mucha atención Así que ¡Lancenme video señor director! ¡Ay! ¡Ay chicos! ¡Chicos! Me estaba olvidando Me estaba olvidando Antes de pasar con ese video Me estaba olvidando Tenemos que agarrar El cofre secreto Que no lo he agarrado aún Como ya saben chicos Hay que siempre agarrar Todos los cofres Aquí hay uno Que no lo había agarrado Así que vamos a agarrarlo Rápidamente ¡Wow! Ahí está 35 fragmentos de memoria Me encanta chicos Ahora sí Pasemos al videazo ¡Ja ja ja ja! Muy bien chicos Ya nos encontramos En la pantalla De la video reacción chicos Y espérense Que aquí Hay una pista Que nos va a dar a entender Sobre la nueva Habitación secreta Chicos Sobre el nuevo lugar secreto Y sobre Chicos El nuevo sitio Que nadie va a poder acceder Hasta que sea revelado Completamente Pero aquí En este video chicos Nos están dando El primer indicio Vamos a darle Play chicos Y aquí está Muy bien Aquí tenemos El video Pero chicos Vean 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 Vamos a ver Tranquilamente La primera parte Yo les voy a avisar En donde es Donde nos dan La clave A ver Muy bien Todo esto Son los archivos De memoria Son los recuerdos De admin Que han sido Recuperados Chicos Estos son los fragmentos De memoria Que ya hemos visto Miren Por ejemplo Aquí tenemos El evento De gravedad Cero Que esto Ha sido Almacenado O sea O sea Que todos Todos los eventos Que hemos tenido Han sido Almacenados En los fragmentos De memoria Hasta ahí Estamos perfectos Chicos Aquí están Miren 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 Aquí comienza Aquí comienza Pkxd Ya había Ya había sido Atacado Anteriormente Se libró una guerra dentro de nuestro universo chicos Pero eso no es nada, miren, sigamos viendo, sigamos viendo Miren justamente esta parte Aquí están, miren chicos Para mantener esta diversidad de recuerdos en un entorno seguro Escuchen, miren, miren, miren chicos Se diseñó un lugar tan bien escondido que incluso ante nuestros ojos Podría ser difícil de acceder Es decir chicos, vean, 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 vean Vámonos, vean chicos, vamos a cambiar de pantalla Y eso que quiere decir chicos Difícil de acceder ante nuestros ojos Y cual es el lugar más difícil de acceder chicos Es esto de aquí, esta isla de aquí Es donde nadie puede acceder, lo podemos ver Pero miren, no podemos acceder Es el lugar escondido, el lugar secreto que pronto va a ser revelado Yo creo que debajo de todo esto Tenemos el laboratorio donde están los fragmentos de memoria chicos Pero sigamos viendo, sigamos viendo el video chicos Vamos a seguir viéndolo Muy bien chicos, a ver, aquí lo tenemos Ya tenemos el primer indicio, la primera pista revelada justamente aquí Pero dice, pero el reciente descubrimiento de una abertura Podría llevarnos a las respuestas Es decir, chicos Con la aparición de Admin Acaba de acceder por primera vez Alguien a esta habitación chicos Después de los fundadores Es decir, Admin acaba de descubrir Cómo entrar a esta habitación Pero nadie más puede chicos Creo que próximamente en alguna actualización Así como la puerta de la Petshot En alguna actualización futura Vamos a poder, se va a revelar esta habitación chicos Para que todo el mundo pueda acceder Y aquí es donde vienen las preguntas ¿Quién creó esto? ¿Quiénes son los fundadores chicos? Aparte de la mamá de Admin Y sobre todo chicos La pregunta ¿Qué es lo que había antes del universo de P.K.XD? Wow chicos, eso estuvo súper genial Los misterios de P.K.XD Cada vez se vuelven más y más asombrosos Ahora ya tenemos la primera pista Ya tenemos nuestra primera pista Sobre, sobre la isla que se encuentra aquí abajo chicos Así que yo espero que en algún futuro Todo el mundo podamos acceder a esta isla Que yo me muero de ganas El último que ha podido, el único que ha podido acceder aquí Es Admin chicos Así que chicos Si tú también quieres acceder a esta mini isla Que está en P.K.XD Dale una manita arriba Comenta la palabra secreta del día de hoy Que va a ser Isla Misteriosa Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos chicos ¡Chau! Ven a reír, ven a jugar Que conmigo te divertirás Hoy yo di Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás ¡Challegó! ¡Oh!